En la pequeña y mediana empresa hubo una época en la que reinaban las impresoras de inyección de tinta. Luego una disminución agresiva de los precios de las impresoras láser y el alto rendimiento por cartucho del toner hizo que las oficinas dirigieran su interés a estos equipos. Ahora Epson quiere recuperar terreno con sus populares impresoras de tinta con tanques de alta capacidad. Los equipos que estamos lanzando en este momento están dirigidos al segmento de oficina porque son equipos que tienen funcionalidades mucho más avanzadas. Son equipos más versátiles, mucho más rápidos, tienen conectividad wifi, tienen bandeja de F, son equipos cuatro en uno, evidentemente tienen impresión, copia, escanea y tiene fax. Entonces las características que te presentan este grupo de tres modelos están dirigidas a este segmento porque realmente hay funcionalidades que quizás en el hogar no son tan importantes como en el día a día de la oficina. Además ofreciendo mucha tinta negra con cada equipo. Y hay muchas oficinas donde solamente se requiere el color negro o la tinta negra, pero de igual forma se requiere bajísimos costos de impresión, o sea la rentabilidad es la clave de este grupo de oficinas. Para este segmento Epson ofrece dos modelos monocromáticos, el M105 solo impresora y el M205 multifuncional, ambos con conectividad wifi para impresión compartida. Y en el caso de la multifuncional, además de imprimir 35 páginas por minuto, el equipo copia y escanea. La versatilidad que tienen estos modelos es que aparte de todas las características que por lo general lo estamos orientando a este segmento de negocio, tenemos tintas de botellitas que tienen 140 mililitros de capacidad y nos permiten tener rendimientos de hasta 12 mil páginas. Para las oficinas donde el color también es importante, Epson presentó la multifuncional L555, una 4 en 1 que imprime, copia, escanea y tiene fax. Igualmente tiene su bandeja de alimentador automático para facilitar las labores de impresión y de escáner, tiene conectividad wifi, en su set inicial o en su caja inicial tiene 4 botellitas de tinta de 70 mililitros cada uno de diferentes colores, pero adicionalmente damos la oferta o ofrecemos el beneficio de tener dos botellitas adicionales de tinta negra. Los dos modelos multifuncionales además permiten imprimir desde teléfonos inteligentes y tabletas. Los equipos ya están disponibles en la región. El primer lanzamiento en la región fue en Colombia y poco a poco nos hemos ido expandiendo a nivel de los países más cercanos como es Ecuador, Centroamérica, Costa Rica, por supuesto Venezuela, donde hemos tenido muchísimo éxito, hemos incluso superado números que nos teníamos establecidos como metas iniciales debido a que hemos logrado entender las necesidades del usuario final. Todos estos equipos tienen dos años de garantía de Epson y vienen con sus dos botellitas de tinta negra que pueden rendir hasta 12 mil páginas. ¡Suscríbete al canal!